Por primera vez en historia, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, dos mujeres ocuparán el cargo de magistradas al mismo tiempo, Claudia Carrillo Gasca y Nora Cerón González, lo que significa un importante avance en materia de igualdad de género, ya que en las primeras conformaciones no hubo ninguna mujer en el Pleno o la presencia femenina fue minoritaria. Claudia Carrillo Gasca, quien fuera designada por el Senado de la República el pasado 13 de noviembre, el día de hoy inició sus funciones para el periodo 2018-2025 y agradeció la confianza para ser designada como magistrada. Asimismo, dio gracias a sus padres, hermanas y amistades por todo el apoyo que le han brindado para alcanzar sus metas. El magistrado electoral Víctor Vivas Vivas asistió a esta ceremonia de presentación de la magistrada Carrillo Gasca. El 9 de noviembre concluyó el periodo de tres años para el que fue electo el magistrado Vicente Aguilar Rojas.